¿Qué es la República Digital? ¿Y cómo entiende él que estas cosas que ha planteado el presidente Danilo Medina pueden ser factibles? Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Yo quisiera en esta oportunidad tener una intervención más como técnico y ciudadano que como político. Y le quiero hablar con mucha honestidad y quiero que la juventud dominicana sobre todo y la sociedad dominicana escuche lo que yo voy a plantear. He tenido la oportunidad, el privilegio de participar en la comisión técnica que ha estado trabajando durante muchos meses. Lo que ha sido la visión del presidente Danilo Medina de hacer una realidad diferente con el tema de la tecnología como un eje transversal. Y lo que hemos visto en esta comisión, que ayer el presidente Danilo Medina lo comunicaba al pueblo dominicano. ¿Cuál es la comisión? Es una comisión de técnicos a través de los diversos ministerios vinculados al área TICS. Ahí está el área de educación, el órgano regulador que es el INDOTEL. Está también el Ministerio de Educación, Superior Ciencia y Tecnología. El Ministerio de la Presidencia lo coordina y nosotros hemos tenido el privilegio como especialista de estar en esa comisión. Y la verdad que cuando nosotros vimos al presidente Danilo Medina explicando estos cuatro pilares, yo puedo decirle a ustedes que son promesas que son desafiantes pero alcanzables, bien ponderadas, que tienen todos sus presupuestos identificados, que hay un plan de implementación gradual y que en esos pilares que tienen que ver con proveer banda ancha a través de más de 5.000 puntos de acceso a Internet. Y es bueno que la gente lo entienda en su detalle. Cuando se habla de banda ancha para todos, a lo que se refiere el presidente, que se van a utilizar todos los espacios públicos, escuelas, hospitales, oficinas del Estado y se convertirán en antena de transmisión de Internet inalámbrico, Wi-Fi. Se acababa internet en todos esos sitios. En banda ancha gratuito totalmente y también en puntos específicos donde están los ciudadanos con menor capacidad de ingreso per cápita porque es para reducir la brecha. ¿Qué perímetro coge la banda ancha? Bueno, va a estar en todo el país, en esas zonas. ¿Dónde está ubicado? No, porque va a estar por región. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, en todos los espacios públicos del país, igualmente en el interior. Pero ¿qué es lo positivo? Que es un acceso a Internet con un criterio claro del uso productivo. Porque eso puede preocupar. No es tener acceso a cualquier persona. No es un acceso controlado. Eso va a estar controlado. Por supuesto. Y además que va a priorizar en los ciudadanos que no tienen la capacidad económica. No es que el que tiene dinero... Va a ser grado. ...totalmente gratuito. Ahí nadie puede dedicarse a bajar pornografía, a ese tipo de cosas. Absolutamente. O cosas que no son productivas. El Estado Dominicano, lo que el presidente Danilo Medina está planteando, proveer conectividad de Internet para que los jóvenes se capaciten, estudien, puedan hacer sus tareas. Un Internet controlado, supervisado. Que no viene el Estado a ser un operador que va a utilizar los servicios de banda ancha que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. Y el Estado simplemente es un armonizador, provee a la sociedad el acceso a Internet. El presidente declaró ante una pregunta que le hice sobre el tema en el encuentro con comunicadores a principios de año. Mostró preocupación de que esto se ofrezca gratis. Porque él decía, en muchos países ha fracasado. Porque esto requiere de una inversión continua para adaptarse a los cambios de la tecnología. Y cuando se ofrece gratis, las compañías, o sea, no hay estímulo para la compañía para seguir invirtiendo y actualizando la tecnología. Uno de los elementos, cuando ustedes vean los otros componentes específicos que se han planteado como meta, y por lo cual les digo que hablo como técnico y me siento muy esperanzado, además muy entusiasmado de esta iniciativa, es que es sostenible en el tiempo. Además es una gratuidad que no va orientada a que no pague aquel que tiene recursos económicos. No, es apriorizar en aquellos unicanos que no tienen esa capacidad de acceso. Hay todo un plan concebido con contraseñas de acceso, con un monitoreo, con una supervisión. Y además es sostenible porque hoy en día las instituciones públicas pagan su acceso a Internet. Lo único que es a lo interno. Entonces ya en el presupuesto permanente es negociar. Incluso esto es parte de los elementos que se van a poder lograr a gran escala, esa combinación de cobertura indoor o interna y cobertura outdoor. Otro gran proyecto es una computadora... Los cuatro, tú decías cuatro pilares. Sí, señor. ¿Cuáles son los cuatro pilares? Primero, banda ancha para todos, que es del cual estamos hablando. Está hablando. El acceso a Internet. El segundo, una computadora para los maestros, una computadora para los estudiantes. Las 950 mil... Esto en el caso de los estudiantes, a partir del 2017, en un proceso gradual de asignación de las computadoras, es también algo maduro y concebido. Porque no es darle una computadora para que jueguen, para que chateen, para que feibuseen. No, es un complemento. ¿Es una computadora o una laptop? Es una computadora. Es una computadora. Portátil, puede ser. Una laptop. Lo que sí se ha definido muy claramente, que esto forma parte de la revolución educativa, el presidente que hizo posible la implementación del 4% del Producto Interno Bruto en la educación, que escuchó a la sociedad y que ha sido un presidente cercano, ahora complementa esa revolución educativa de jornada de tanda escolar extendida y de construcción de escuelas con el tema de las computadoras. Hay planteamientos. Faltan dos puntos. Sí, ¿cuál? Los otros dos, los otros dos. Decíamos banda ancha y una computadora para maestros y para estudiantes. Está el tema de gobierno electrónico y transparente, que es para los procesos que hoy hacemos como renovación de pasaportes, lo que vamos a hacer por el Estado, y el tema de República Digital Productiva, que es un IGI que busca darle respuesta a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. A los niños para convertir en ciencia. Por supuesto, para estimular el desarrollo de aplicaciones, software. Es una visión bien integral. En el tema de la banda ancha, bueno, está la meta de llevar a un 70% la cobertura de internet. Sí, señor. Pero también la de provocar una rebaja de un 30% en su costo. ¿Cómo lo haría el gobierno? El gobierno lo haría por la parte impositiva, es decir, como un componente importante del sector, es la parte impositiva, reduciría los impuestos, o trataría de que las empresas vayan a un manejo tecnológico que abarate costos. Esto tiene dos componentes y el señor Presidente de la República lo avanzó en el almuerzo, en la Cámara Americana de Comercio, que nosotros estuvimos presentes dándole apoyo. Y ahí él explicó que primero, el 10% de impuesto selectivo al consumo, ustedes saben que en la composición de los impuestos del sector telecomunicaciones, que tenemos un 30% de carga impositiva, hay un 10% de selectivo al consumo, el 18% de ITEV y un 2% de contribución al desarrollo de las telecomunicaciones. Ese 10% es un impuesto de lujo, que es un contrasentido que se tenga para el acceso a internet. Y lo que el Presidente ha planteado, que en el proceso que se va a discutir de pacto fiscal, en donde los diversos sectores planteen los acentos que debemos de tener como país respecto a la recaudación y cuáles tipos de exenciones o no se van a liberar, entonces se va a incluir liberar ese 10%. La otra proporción tiene que ver mucho con una visión que ha planteado Gedeón Santos, como director del Indotel, que está ahora mismo en un proceso de reglamento de calidad del servicio de telecomunicaciones y de estimular la competencia franca dentro de los operadores. Pero ahí estamos hablando de un beneficio para todos, para todos los clientes. Con el 10% sí, porque si logramos eliminar el 10% de impuesto selectivo al consumo, todos vamos a tener un 10% menos en nuestra factura. Y esa gradualidad de la implementación, el 20% que resta, tiene que ver mucho con la renegociación en los acuerdos, por ejemplo, de fibra óptica. Ya el Estado Dominicano tiene una red nacional de fibra óptica. Dice que van 500 kilómetros de fibra óptica. Así es, y se seguirá ampliando. Entonces eso va a permitir renegociar los paquetes de acceso a internet. Dos preguntas. Sí, señor. La primera es, en un país como el nuestro, donde los impuestos transitorios incluso quedan permanentes, eso es uno, y podemos hablar de muchos, incluyendo el 5% de anticipo. Lo otro es, donde tenemos un solo instituto, como es el ITLA, de formación en la ciencia TIT, como tú llamarían ustedes. ¿No es una exageración hablar de hacer una inversión tan voluminosa en equipos que a seis meses ya están completamente desactualizados, desfasados? No, porque estos equipos van a venir con especificaciones bien concebidas y ponderadas de lo que se conoce obsolescencia programada. ¿A qué se refiere la obsolescencia programada? Cuando un dispositivo sale al mercado, se pueden proyectar en uno o dos años el tiempo en que estará vigente en función de los programas o software que utilizará. Y el Estado Dominicano, por eso le decía que hay una comisión técnica que el presidente Danilo Medina ha instruido, porque esto ha sido una visión de él, el concepto de República Digital, para trabajar el tema y lograr la permanencia. Es política de la industria que produce el artefacto, el dispositivo. Es decir, la obsolescencia programada es parte de la política de la producción de estos artefactos. Lo que pasa es que estos dispositivos no es que se van a ir a buscar al mercado abiertamente, es que como el Estado va a comprar 950.000 dispositivos, va a especificar las características técnicas con las que lo necesita, porque tiene que tener características de resistencia física, porque son niños que lo van a utilizar. Y por lo que yo te... Oye, ¿por qué yo te metí en eso? No es gana de molestar. No, no, no. Además hay que promover ese tipo de inquietud. Me tocó hacer una compra, a mí me tocó hacer una compra para una corporación a una empresa en la Florida. Y cuando yo le hablo del volumen, para mí era un volumen astronómico. El tipo me dijo, no, espérate, porque el tipo está atendiendo a un cliente. Oye, es que tú estás comprando algo para la República Dominicana. Entonces él le está vendiendo a una provincia argentina que tiene cuatro veces el volumen de ustedes. Es decir, que hay provincias que te pueden comprar 10 millones de artefactos, no 900.000. Y entonces tienen, incluso no pueden imponerle los parámetros de producción, porque incluso el mercado nuestro no tiene condiciones financieras para establecer requisitos de producción o de cambio de producción. Lo que pasa, para que vea el procedimiento, en la actualidad, China tiene la gran fábrica del mundo. Ahí están los grandes fabricantes, incluso los dispositivos que nosotros utilizamos. Estas fábricas trabajan en función de órdenes. Está Fosco, ¿no? Claro, está Fosco, que es la que desarrolla muchos de los dispositivos, hasta de Microsoft. Sí, sí. ¿Y qué es lo que se ha planteado? Hasta por 10.000 unidades con especificaciones te producen cualquier artículo o gadget electrónico. En este caso estamos hablando de más de 950.000. Entonces, evidentemente que tiene lógica, se ha ponderado, es una inquietud válida. Y lo que se ha cuidado en todo este proyecto y ha sido parte del compromiso de Danilo Medina es que sean metas alcanzables. Y él ayer, ante más de 10.000 jóvenes, hizo el compromiso de que esto se iba a implementar. Y nosotros como técnicos que hemos estado involucrados en el tema y que hemos visto la seriedad con la que se está trabajando este proyecto, podemos darle la tranquilidad a los jóvenes y a la sociedad dominicana de que en los próximos cuatro años vamos a ver cristalizado estos objetivos específicos. Porque además, miren lo interesante, no es que dicen banda ancha para todo y se queda eso en el aire como una expresión poética. No, es que detrás de la banda ancha, entonces dice 5.000 puntos de acceso a Wi-Fi. Dice una computadora, pero te dice cuántas computadoras son. Y en la fase en la que se va a implementar, es decir, hay inversión de fibra óptica. Y hay inversión de fibra óptica, es decir, se ve la seriedad. Y hemos visto un presidente que ha cumplido en esta primera gestión lo que ha prometido. Como parte de esa comisión, tienes detalles de cómo serán seleccionados los suplidores. Fernando Buitrago, que siempre comenta los detalles del programa, está preocupado por la ley de compras y contrataciones del Estado. Los suplidores nada más pueden ser seleccionados mediante una ley de compras. Son ley de compras. Ahí está contado, Buitrago, oye la respuesta. No, es que si no es con la ley de compras, tú también. No, hay un marco jurídico que está establecido. O sea, se va a hacer como con el concurso, todo lo que va a ofertar. Y al que gane, es que tiene que ser obligatorio. Tiene que ser así, siempre todo de apego a lo que manda la ley, como voy a decir. Bueno, pues gracias al ingeniero Idekel Morrison por estas orientaciones. ¡Cambio y fuera! Qué bueno que tú tenés. Gracias.